Me quiero darme una mierda, me quiero darme una mierda, me quiero darme una mierda. Qué tío, tío. Me quiero darme una tele. Acabé de estar marchando ahora. Oye. Yo no me voy a dejar de estar en la cabeza. Yo no me voy a dejar de estar en la cabeza. Oye, Manny. Manny, cuida. Manny, cuida. Manny, cuida. Manny, cuida. Manny, cuida. Manny, cuida. Manny. ¿Qué amor? Yo también. Qué lindo. Manny, cuida. Ay, mppu. Oh ma' su padre, chile. Estaba de estar ahí. Manny, cuida. Cuida, cuida esta mujer, esta carbohydrate. Manny, quita. Manny, cuida. de la cara se me hace un poco la gente se me hace un poco un poco un poco te quiero si me parece un gran mal Ay, pero es quien de la voz, mira. ¿Qué, mi hijita? ¿Qué? ¿Veis morada la manita? Uy, es el de la pata. ¿Qué, mi hijita? ¿Ah? ¡Uy, señor! ¿Qué, señor, luna? ¿Qué te siento? ¿Qué, señor? Ay, si recién hace algo, no estaba en los brazos, por lo que ahorita no va a ser de caerse de la cama. ¿Qué, señor, luna cosa chica? ¿Qué, mi hijita? ¿Ah? Está bien, está vieja, que la va a tener todo el día. Esta vieja la va a cuidar. No sé de caerse. No sé de caerse. ¿Cómo muere la caerse? No sé de caerse. No sé de caerse. No sé de caerse. No sé de caerse. Sí, carne. Sehindó que no dé.. Ésto, soy de guoa. Me cojo un poquito. Muesto de hambre. Pues de lentejas. Sí, sí. No voy a ir otra vez. La verdad es que hemos downt рос andamé. Está muerto, ya ha gettin. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Cójalo! ¡Dónde se me voy a hacer! ¡En este caso! ¡Me voy a chalar contra la mujer! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Vamos a ver, ¡híjalo! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No se le da cosillas! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, está bien! ¿Cómo está la noticia? 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 ¿No tiene ni pelo? ¿Por eso los trajo acá? No, claro, ¿para qué? ¿Todos? No, yo la conozco ¿Dime color de los otros? No, blanco ¿Blanca? Salió en la noche, la fresca Ahora Hay que hacerle un pie de zapatita, la engolada ¿Pero después de que dormía? ¿Cuál es la noticia? ¿Hay una de género, Matito? Ah, ¿de veras? ¿Abajo el cacho está? ¿Ya? ¿Cocó? 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 ¡Mire para la cámara! ¿Hola, papi? ¿Cocó? ¿Cocó? No, no, yo pregunté si está dispuesta a compartir ¿Compartir qué? Ya no me estoy haciendo Cocó ¿No? ¿Sueño tú esta dormida si no está? Mirad Esta baluda con un cliente Venga ¿Cocuá Se tejiera muçulcura ¿Sabes que le agreg理 무서 unico? ... es la gente, la comunidad, una gran familia Pero yo amo aoutine No, no, a viene deuda Yo como afraid, eso es de chiles Voy a pegar unas de la canasta. ¿Se me está haciendo agua la boca? Como decimos aquí en las barras. Me derrito por un poco.